Hola, queridos amigos hispanohablantes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estáis vosotros? Muy bienvenidos a todos. ¿Listos para seguir aprendiendo el inglés poco a poco en gotitas? Bueno, pues en esta lección vamos a practicar con la forma del verbo to be is y la forma del verbo to be is con la negación y esto es isn't. It is, isn't. Is, isn't. Es, para decir es en inglés decimos it is. It is. Por ejemplo, es bueno, es malo, es interesante. En inglés it is. It is good, it's bad, it is interesting. Para decir no es, en inglés decimos it is not, it is not y con la contracción it isn't, it isn't. It is not, it isn't, it isn't, isn't, isn't. Noten la pronunciación de la S. Es, isn't, 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 isn't. It isn't. Bueno, empecemos con la práctica. ¿Qué es Canadá? ¿Qué es Canadá en inglés? What is Canada? What, 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 what is Canada? Canada, what is Canada? what is Canada what is Canada Canada is a country Canada is a country Canada is a country Canada is a country repitan mucho Canada is a country Canada is a country not in la pronunciación de la s aquí is Canada Canada is a country country is Mexico a country is Mexico a country is Mexico a country yes Mexico is a country Mexico is a country yes Mexico is a country is New York a country is New York a country no New York isn't a country New York New York isn't a country 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 no New York isn't a country New York is a city, New York is a city, is a city, New York is a city, New York is a city. Is Guatemala a country, is Guatemala a country? En Español se pronuncia Guatemala, pero en Inglés Guatemala, 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 Guatemala. Is Guatemala a country? Yes, Guatemala is a country, Guatemala is a country. Guatemala is a country. Is Buenos Aires a country? Is Buenos Aires a country? Otra vez en Español, Buenos Aires, pero los americanos dicen Buenos Aires, Buenos Aires. Is Buenos Aires or Buenos Aires a country? No, Buenos Aires isn't a country, Buenos Aires is a city. Buenos Aires isn't a country, Buenos Aires is a city. Is Boston a country? Boston, Boston, is Boston a country? No, Boston isn't a country, Boston is a city. Boston isn't a country, Boston is a city. Is New York a small city? Is New York a small city? Is New York a small city? No, New York isn't a small city. New York isn't a small city. New York is a small city, New York is a big city. Is Peru a city? No, Peru isn't a city. Peru isn't a city. Peru is a country. Peru isn't a city. Peru is a country. Bueno, queridos amigos, esto es todo para esta lección. Recuerden que este video es solamente uno en una serie de videos y pueden encontrar todos los otros en la página principal de mi canal en YouTube. Y también todos se pueden encontrar fácilmente en el playlist de inglés americano, todos están allí. Bueno, nos vemos en la próxima lección. Sigan practicando, recuerden, lo pueden hacer. Si quieren hablar bien el inglés americano, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Claro que sí, es solamente una cuestión de tiempo y práctica. Es todo, chao. Es todo, chao.